Hola a todos, les doy la bienvenida a la unidad 2, seguros especiales. Dentro de esta unidad tenemos dos aristas, dos contenidos importantes. Por un lado, seguro de crédito a la exportación y por el otro, seguros de caución. En este video, es un video teórico en el que vamos a trabajar sobre los principales aspectos teóricos del seguro de crédito a la exportación. En este sentido, vamos a trabajar sobre el concepto, los participantes en este seguro, las características del seguro, los tipos de póliza y cobertura, y por último, el precio del seguro de crédito. Entonces, lo que tenemos aquí es que entendemos, de forma conceptual, que el seguro de crédito a la exportación lo que hace es proteger, respaldar a la empresa exportadora por posibles no pagos, por posible situación de incobrabilidad con algún cliente ubicado en el extranjero. En este sentido, el seguro de crédito a la exportación puede trabajar sobre, específicamente, ventas a crédito, que serían ventas que se producen una vez que uno entrega los documentos. Si entregamos los documentos de exportación y, no sé, 60, 30, 20 días después se tiene que producir el pago, o también podemos asegurar las ventas que no necesariamente sean a crédito, que sean de pago del estilo pago contado o contra entrega de documentos, pero que se perciba a cierto grado de riesgo en nuestro cliente ubicado en el exterior. Aquí, en términos de los participantes, nosotros tenemos tres participantes. Por un lado tenemos el deudor, por el otro el asegurado y por otro la aseguradora. Quienes realizan el contrato en el seguro de crédito a la exportación es el asegurado junto con el asegurador. En este sentido, el asegurado es el exportador que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, el exportador se constituye como asegurado porque lo que hace es asegurar el riesgo que tiene de incobrabilidad del deudor. El deudor en sí mismo no es una parte dentro del contrato, sino que es el riesgo en sí mismo. Cuando nosotros hablamos del deudor, hablamos del riesgo. Cuando hablamos del asegurado exportador, hablamos de quién tiene el derecho a exigirle a este deudor el pago correspondiente. Y por otro lado, la aseguradora o el asegurador figura como garante del cumplimiento de esta obligación. Este tiene una obligación, el asegurador va a garantizar que esa obligación se cumpla. Cuando éste no cumpla, indemnizará al asegurado y esta empresa aseguradora podrá accionar legalmente contra el deudor. Porque se cedieron los derechos de cobro. Entonces, lógicamente el exportador está en el país de origen. El deudor es quien debe cumplir esta obligación porque se presenta como el importador, como el comprador. Y está ubicado en el país de destino. Una de las cuestiones que es interesante pensar en el seguro de crédito a la exportación es la necesidad de que tal vez estas aseguradoras son aseguradoras muy importantes a nivel mundial que tienen filiales en todos los países. Entonces, la aseguradora que se encuentra radicada en Argentina, la filial argentina, le pide una evaluación de su cliente, o sea, del cliente en realidad del exportador, de este deudor, a la filial que está ubicada en el país de destino. Esa filial le enviará la información pertinente para que el asegurador determine cuál es el riesgo existente de incobrabilidad. En términos de las características fundamentales, vamos a decir que una de las ventajas, si quieren, además de ser una característica, es una ventaja, es que el seguro de crédito a la exportación permite realizar un análisis crediticio de toda mi cartera de clientes. Yo como exportador puedo, a través de un seguro de crédito a la exportación, analizar toda mi cartera de clientes y obtener valoraciones respecto de la calidad financiera y económica de mis clientes. Por otro lado, y asociado a esto, tengo un constante monitoreo de riesgo. Yo, digamos, antes de tener un seguro de crédito a la exportación, tal vez no sabía de forma exhaustiva cuál era la posición de mis clientes, y ahora que tengo un seguro de crédito a la exportación, conozco los riesgos de incobrabilidad, no sólo asociados a mi cliente en particular, sino al país en el que mi cliente está localizado. Además, el seguro de crédito me permite una asistencia en la cobranza. Si bien quien tiene la obligación última de asegurarse el cobro es el exportador, la realidad es que la aseguradora nos va a ayudar a gestionar esa cobranza. Por más de que nosotros como exportadores seamos los obligados a gestionar esa cobranza, recibimos asistencia por parte de la aseguradora. Y por último, ante la situación de no pago, ante la situación de mora, y hago una aclaración, mora extendida, no mora de tres días. Una mora extendida, depende de la aseguradora, estamos hablando de 15 días, por ejemplo, por ejemplo, se produce la indemnización. Entonces, en el momento en el que se produce la indemnización, el exportador cobrará esa póliza, esa suma asegurada, que nunca es por el 100%, siempre es menor, y la aseguradora podrá accionar legalmente y continuar el litigio con el deudor, que en este caso sería el importador. En cuanto a los tipos de póliza que podemos encontrarnos, tenemos dos posibilidades. Una póliza que es la póliza individual o single buyer, en este sentido es una operación determinada de exportación, yo quiero que tenga una póliza, entonces tengo gastos comerciales de adquisición, etcétera, por esa operación. Y la otra posibilidad es pensarlo desde una póliza global en el que trabajemos con toda la cartera de clientes. Toda nuestra cartera de clientes va a estar incluida en esta póliza de seguro, entonces todos nuestros clientes, todos nuestros créditos en el exterior van a ser puestos con una aseguradora que nos va a ayudar a la administración cuando trabajamos con una póliza. O sea, la aseguradora siempre va a buscar trabajar con una póliza global. Para nosotros el beneficio de trabajar con una póliza global es que encontramos que tal vez la prima tasa se reduzca, porque el componente que tenemos adentro, porque los países y los clientes que tenemos dentro de nuestra cartera tienen diversos riesgos asociados, entonces si yo quiero asegurar en una póliza individual solo al cliente altamente riesgoso, sea por el cliente en sí mismo o por el país en el que este cliente está, la prima que me van a cobrar es más alta que si yo decidiera asegurar toda mi cartera de clientes. Por otro lado, en cuanto a las formas de contratación, dijimos global e individual, en cuanto al tipo de póliza, en cuanto a las coberturas tenemos dos tipos de coberturas, combinables entre sí perfectamente. La primera cobertura que vamos a presentar acá es la cobertura ordinaria. Esta cobertura ordinaria o de riesgos ordinarios o de riesgos comerciales es lo mismo. Lo que va a hacer es me va a cubrir por la posibilidad de no pago ocurridas por una cuestión comercial, por una cuestión financiera propia de la empresa deudora importadora. Es decir, que tiene que ser la empresa la que presente los problemas de insolvencia financiera. Tiene que ser la empresa la que no pueda pagar. En el caso de que sea el país, que sea una cuestión de una cesación de pagos a nivel país, la póliza y la cobertura que tenga riesgos ordinarios o comerciales, esa póliza que tenga este tipo de cobertura, no cubriría la instancia a nivel país. La segunda posibilidad son los riesgos extraordinarios o políticos. Los riesgos extraordinarios o políticos tienen que ver ya no con la particularidad del cliente, sino con las condiciones económicas, puntualmente macroeconómicas, del país en el que está alocado el deudor importador. Entonces, esas condiciones macroeconómicas pueden ser desfavorables y en tanto sean desfavorables puede ocurrir que no se realice el giro de fondos correspondiente. O sea, ¿a qué voy con esto? El cliente deudor puede tener la capacidad financiera de realizar el pago, pero tal vez no pueda pagar porque haya un condicionante a nivel macroeconómico que impida que ese pago sea girado al exterior. De esa manera, no tenemos el siniestro en este caso, la denuncia del siniestro no vendría por una cuestión del deudor, sino por una cuestión política del país en el que ese deudor se encuentra localizado. Este tipo de riesgos es muy común asociados a Argentina, a nuestro problema. Piensen que nosotros casi entramos en default hace no mucho tiempo, casi unas semanas, hasta que se cerró el acuerdo con los fondos, con algunos de los fondos, no con todos. Todavía nos falta en nuestro caso acordar con FMI, la refinanciación, o como le dicen ahora, el perfilamiento de la deuda. Bien, entonces, con esta idea, nosotros para llegar a determinar la cobertura, lo que se va a hacer es un análisis del país, el análisis del país de destino, ahí se van a analizar políticas monetarias, inflación, política exterior, digo, indicadores macroeconómicos. Por otro lado, se va a realizar un análisis del negocio, en este sentido se va a analizar cuáles son los números de la industria, dentro de la industria cuáles son los números del sector, cuál es la posición que ocupa mi empresa dentro de ese sector y cómo se realiza la administración de mi negocio. Cómo nosotros, como empresa deudora, de empresa importadora, gestionamos nuestros pagos. Y por último, más allá de entender el negocio, más allá de analizar el negocio, vamos a hacer foco en el análisis financiero. Y ahí lo que nos va a interesar, o lo que les va a interesar a la aseguradora conocer de la empresa deudora, que es quien tiene el riesgo, ahí lo que nos va a interesar es la estructura de capital, la rentabilidad y los resultados del ejercicio. Cómo vienen tanto en posición financiera como en posición económica. Recordemos que la posición económica tiene que ver con esta idea del estado de resultado, de si hubo ganancia o pérdida, y la posición financiera se refiere al cash flow, a que la empresa tenga dinero para asumir sus deudas corrientes, que tenga ese dinero para hacerse cargo de las distintas erogaciones que tiene, más allá de que pueda tener un montón de bienes, necesita tener el efectivo circulante para poder hacerse cargo de sus obligaciones. Bien, y el precio es un poco diferente a lo que veníamos viendo, se agrega algo más. El precio lo vamos a entender como la prima pura, van a ser las ventas aseguradas. Las ventas aseguradas en comercio exterior son la cotización. Entonces acá irá la cotización o las cotizaciones, si son todos los clientes, si es una póliza de tipo global serán todos los clientes, entonces las cotizaciones multiplicado por la prima tasa. Entonces las ventas aseguradas, que en comercio exterior lo entendemos por los 5, por la prima tasa, hasta ahí más o menos vamos. Y acá fíjense que nos queda, la prima comercial es igual a la prima pura, que eso ya lo teníamos, más, va a aparecer acá otro concepto, que ahora lo vamos a ver, los gastos comerciales, que siguen siendo los mismos que teníamos en el seguro de transporte y en seguros generales, más los gastos de adquisición, que siguen siendo los mismos, pero se agrega en la prima comercial el costo de clasificación. Este costo de clasificación está dado por un costo unitario, que es informado por la aseguradora, multiplicado por la cantidad de clientes. Cuantos más clientes yo tenga que, como aseguradora, clasificar y evaluar, mayor va a ser el impacto de ese costo de clasificación. Ese costo de clasificación forma parte de la prima comercial. De esta prima comercial, esperen que voy a... Ahí está. Esta prima comercial está formada por la prima pura, que la tenemos acá, que son los distintos cinco cotizaciones, por la prima tasa, más el costo de clasificación, que tiene que ver con un costo unitario asignado por la aseguradora, multiplicado por la cantidad de clientes que tengo, si es global todos mis clientes, si no va a ser global, por la cantidad que yo decida, puede ser uno o más, que yo decida evaluar, más los gastos comerciales, más los gastos de adquisición. A esto, esta va a ser la base de cálculo de impuestos. Entonces, el premio anual va a ser igual a esta prima comercial, más los impuestos. Recuerden que los impuestos se calculan sobre base de la prima comercial. Antes de entrar en esta idea de la revisión teórica, lo que me interesa que pensemos juntos, antes de cerrar este encuentro teórico, es, no tiene nada que ver que yo tenga, por ejemplo, un siniestro siniestro que la mercadería se hunda en el medio del Atlántico, no tiene nada que ver con el seguro de crédito a la exportación. Si a mí, si la mercadería se hunda en el medio del Atlántico, yo como exportador, y yo coticé DAP, se va a poner en, digamos, en juego el seguro de transporte, porque yo había contratado ese seguro de transporte. Si yo soy exportador y coticé FCA, el seguro de transporte que se va a poner en juego es el que haya contratado el comprador, que lo entendemos como nuestro deudor, pero es el comprador. Entonces, el siniestro que ocurra con la mercadería no tiene nada que ver con el seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito a la exportación trabaja sobre los pagos, trabaja sobre esta idea de asegurar que sí y solo sí, yo cumplí de forma correcta con la entrega de la mercadería, si la mercadería arribó a destino, si la mercadería se pudo utilizar como se pretendía, sin ningún inconveniente, con ese hecho consumado, bueno, que el pago se produzca en tiempo y forma. Eso es lo que me permite a mí el seguro de crédito a la exportación. Entonces, diferenciemos bien el seguro de la mercadería, la mercadería es una cosa y el seguro de transporte de esa mercadería es una cosa, el seguro de crédito a la exportación es otro tema. Habiendo hecho esta aclaración, que es a veces lo que sucede y genera confusión, para el encuentro presencial que vamos a tener, para la conferencia clase, lo que les voy a pedir es que puedan abordar tres puntos de este tema. El primer punto es justamente revisar esto de cuál es el impacto, ¿sí? En la cotización, ¿sí? En la cotización de exportación, del costo del seguro de crédito a la exportación, digo, que puedan entender qué hacemos con el seguro de crédito a la exportación. El segundo punto es cómo funcionan las coberturas, ¿sí? En términos prácticos, pensar cuándo es conveniente una cobertura global, cuándo es conveniente una póliza global, perdón, una póliza individual, una cobertura de riesgo político, una cobertura de riesgos comerciales. Si podrían ustedes esbozar en qué situaciones conviene una y en cuál es otra. Y por otro lado, si tuviéramos que comparar o tuviéramos que pensar entre la posibilidad de trabajar con un seguro de crédito a la exportación y la posibilidad de trabajar con una carta de crédito, bueno, ¿qué nos conviene y por qué? ¿En qué sentido el seguro es mejor? ¿En qué sentido la carta de crédito es mejor? Bueno, espero les haya gustado esta breve explicación teórica de los pilares fundamentales. Y recuerden, en los equipos ya conformados, traer para el próximo encuentro, resuelta estas tres preguntas, la van a contestar tres equipos diferentes a las que contestaron en seguros generales y de transporte. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias.